No es la primera vez que sucede, pero sin duda es una noticia que va a alegrar y mucho a los deportistas mexicanos que están participando en los Juegos Centroamericanos del Caribe San Salvador 2023. Resulta que Fundación Telmex acaba de revelar que a los atletas de oro de la delegación tricolor se les entregará un premio económico, así que esto les dará sin duda un impulso extra si lo que quieren es estar en la lista de los que suban a lo más alto del podio. A través de un mensaje, dicha fundación compartió que el premio para quienes obtengan la presea dorada de forma individual será de 50 mil pesos, mientras que a los que lo logren en equipo van a recibir 25 mil pesos cada uno. Observar desde lo más alto del podio la bandera de México mientras escuchas las notas del himno nacional tras haber entregado su máximo esfuerzo en una competencia es el honor más grande que un atleta pueda recibir como recompensa a una larga trayectoria de trabajo, entrega, dedicación y permanente superación, la cual llena de orgullo a nuestro país. Por ello, consciente del gran trabajo de los deportistas, Fundación Telmex Telcel brindará un reconocimiento a los integrantes de la delegación mexicana que conquisten medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, dice el comunicado en el que se confirmó que habrá este incentivo. Además de esto, la fundación compartió una serie de publicaciones en sus redes sociales donde explicaron los antes mencionados detalles.